Hola amigos y amigas de Pumas, del fútbol y amantes de los videojuegos Hace pocos días Pumas presentó su filial eSports que consiste en participar en torneos de videojuegos Pumas podría gastarse 1.260.000 pesos anuales en sueldos o salarios de los 7 representantes que tendrá, también se gastará 3.000.000 pesos en infraestructura esto en mercadotecnia, en pagar internet, gastos operativos y otros millones en otros rubros Esta industria va en ascenso, es una apuesta para generar ingresos y ganar audiencia En 2019 México generó 30 millones de dólares Pumas busca nuevos mercados para generar ingresos a largo plazo El club seguramente reclutará talento a través de la Academia Mexicana de eSports o también que pues abran una convocatoria para que nosotros gente normal que nos apasiona en los videojuegos pues podamos ser partícipes mucha gente no está de acuerdo porque en esta inversión que hace el club porque este dinero que se le destina serviría para fichar a un buen jugador y no gastar millones en un torneo que que si es prometedor esto es innovador pero el tiempo nos dirá si fue acertado o no gracias por ver el video un saludo